qué tal cómo están bienvenidos al canal soy kit burbon y honestamente no iba a hacer este vídeo en el día de hoy iba a dejar que se subiera el vídeo con mis recomendaciones para los ctp que conseguimos hace ya un par de días para que vean mi opinión de cómo equipar los ctp que consiguieron si son para reforjar si son para un personaje etcétera etcétera y salió el segundo sneak peek de la actualización de marcel dije bueno vamos a dejarlo reacción al sneak peek mañana total van a seguro sale otro sneak peek más hago las dos sneak peek juntos que ya he hecho en su momento y lo dejé ahí no vi el sneak peek pero si me metí al foro para para las reacciones y la verdad honestamente no llega a las reacciones porque leí una línea de texto que me llamó mucho la atención así que vamos a ir al al sneak peek obviamente el sneak peek confirma algo que yo supuse al momento de grabar el vídeo de ayer y que se confirmó horas después porque yo cuando grabé el vídeo que fue apenas salió el sneak peek y después me fui a dormir y después me fui a trabajar después se confirmó con dan y q en twitter que va a venir black swan como jefe o como parte de la nueva actualización entonces si yo veo el sneak peek de marzo veo acá en la miniatura que bueno si esa es black swan obviamente pero lo que me llamó la atención fue esto anunciaremos más información a través de la próxima semana el live stream y el parche de notas esto quiere decir que ya hay más sneak peeks lo cual me llama mucho la atención veo las reacciones que hay más de corazones que de enojas pero me llamó la atención que ya no haya más sneak peeks por lo menos eso es lo que yo entiendo siempre cuando ponen esta línea de texto que ya está hasta acá llegamos entonces vamos a ver el sneak peeks vamos a leer luego en los textos pero quería como hacer el vídeo porque es el último sneak peeks entonces bueno a ver o el quinta nos tiene una espada ahora y black swan y lo que creí que vi a ver otra vez no sé si lo voy a llegar al quinta nos con la espada de he-man espectacular me pareció ver un en el brillito de black swan me pareció ver un un una t de tier 3 tier 4 tier 3 me parece casi seguro pero bueno old king thanos y bueno basta y black swan este es el semi fragmento de la future fight agentes prepárense para enfrentar a los supervillanos que apuntan a destruir el universo el titán y el cisne chequemos el nuevo look de el portador del guante del lente del infinito y el último miembro de la orden negra ok en principio black swan sería nuevo jefe leyenda nativa tier 3 primer nativa tier 3 mujer y lo que más me llama la atención es Thanos le van a dar un uniforme nuevo a Thanos similar al rey obsidiana pero la queja cuando sacaron rey obsidiana fue porque no sacan old king thanos bueno old king thanos va a llegar al juego pero justo ahora que se viene también la época para comprar el tanos granjero yo no sé quién tomó la decisión de tener prácticamente al mismo tiempo dos uniformes de tanos a la venta personalmente pienso que es un error grosero pero groserísimo error de la gente de marketing de sacar esto ahora honestamente no por nada en especial pero es una cuestión de lógica de venta si yo tengo esto que hay gente que estuvo un año esperando comprarlo y lo vas vas a sacarle un traje que potencialmente lo va a reemplazar no digo que lo va a reemplazar porque no sé si lo va a reemplazar quizás quizás no quizás no sea un traje quizás solamente sea un jefe extra no obtenible pero la gente se va a enojar si no es así salvo que sea por ejemplo un jefe como dormamo que bueno dormamo si se puede conseguir pero como galactus o como molde pero al ser un personaje que ya está en el juego tendría que ser un uniforme y sacar un uniforme a días de que esté a la venta este también me parece tan pero tan pero tan bobo que honestamente no entiendo por qué lo hacen o sea si entiendo que tengan que sacar material relacionado a la orden negra ok dale tier 4 a la orden negra dale trajes a la orden negra que no sé así como hiciste justamente así como hiciste vamos a ir para atrás vamos a ir a uniforme vamos a ir a la colección de uniformes porque esta no esta no la orden negra tiene una colección de uniformes que ya no sé ni dónde miércoles está la voy a encontrar no se preocupen bien encarnado, vengadores guardia del infinito acá está Thanos y acá está vuelve la orden negra fuck acá en este en esta colección de uniformes de la orden negra Thanos no está Thanos está aparte entonces si vas a incluir un personaje de la orden negra Thanos no tiene necesidad de estar a Thanos lo incluyeron en esta la perdí ahora acá en guardia del infinito con los guardianes de la galaxa con Ultron infinito que no tiene nada que ver con nada y con el resto con con Thanos con el guantelete no sé me parece que no tiene nada que ver no logro entender cuál es el objetivo de poner ahora un uniforme para Thanos pero bueno quizás dejen este exclusivamente para PVE el traje nuevo lo dejen exclusivo para para PVP como fue siempre Thanos pero bueno no quería dejarlo pasar porque es el último sneak peek no vamos a tener más sneak peek hasta la el live stream seguramente del día lunes donde tendremos más detalles donde seguramente nos muestren el nuevo modo de juego donde veremos a cisne negro el nuevo personaje tier 3 posiblemente nativa tier 3 no estoy seguro es raro que pongan un sneak peek con dos personajes a la vez que ambos pueden ser jefes o sea técnicamente Thanos ya es jefe es jefe definitivo quizás lo que vayan a hacer que es posible es que tomen este nivel de Thanos y lo conviertan en un Thanos leyenda y le pongan acá el uniforme y lo pasen para para esta otra solapa no lo sé estoy especulando completamente estaría bueno porque este Thanos está bien este Thanos podemos tengo este Thanos y tengo Infinity Thanos tengo los dos Thanos entonces podrían podrían borrar el principiante porque el principiante no sirve para nada y poner una solapa leyenda que el normal sea este que el definitivo sea acá en el medio y acá venga un Thanos leyenda eso estaría bueno que deje materiales de tier 4 así como dejan los los otros jefes leyenda eso me parece que está estaría bueno que siga dejando todo esto las bendiciones de Odín el cofre el cofre también podría ser garantizado ¿no? no tan tan random me parece que podrían dar más seguido este cofre sacando los isos del medio y sacando los urus que dejen los materiales de tier 3 la antimateria grosa que dejen los cromos y que dejen el STP me parece que eso estaría bien bueno entonces no tan seguido pero bueno dejalo con el ratio que está ahora pero sacarle las recompensas de basura que se yo no se cosas que podrían hacer para cambiar no se que opinan ustedes no se o sea a mi realmente Old King Thanos me gusta mucho el look me gusta mucho ese cómic y Cisne Negro la verdad que desde que salió en cómics como miembro de Orden Negra la verdad que es un personaje muy interesante y muy poderoso diganme ustedes en los comentarios que opinan si les gustó este análisis dejen un like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan muchísimo y si Dios quiere y no hay más novedades mañana sale el video con mis recomendaciones de los STPs perdón pero cuando vi que era solo el último sneak peek me dije tengo que hacer este video así que bueno acá está espero que les haya gustado nos vemos la próxima soy Kid Bourbon y me despido hasta luego chau Gracias.